Bienvenida al arquitecto Zaira Marcuse y el licenciado Víctor Valenti, director general de Alianza K y directora de negocios internacionales. ¿Qué es Alianza K? Licenciado, vamos a empezar por el licenciado. Con el permiso de la dama. Alianza K es una filosofía, de hecho la K, que parece una K pero realmente no lo es, se la estamos usando como consonante porque facilita la presentación. Es un símbolo que viene del griego que significa sumar y sumar hasta el infinito, porque es una filosofía. La idea es que a través de la educación, el emprendimiento, la inversión de las diferentes partes interesadas, podamos desarrollar grandes actividades trabajando en equipo. El gran secreto es hacer las cosas en equipo. Los personalismos, las indiferencias no llevan a ningún lado. Hoy en día la situación en este país, mi querido ingeniero, nos obliga a unirnos en conceptos de trabajo por un bien común. Y a eso le agregamos una meta más, que es la meta social, donde nosotros estamos intentando desarrollar escuelas de formación para formar emprendedores y escuelas de gastronomía. La gastronomía es porque es la mejor manera en los eventos de que se encuentren los empresarios. De hecho, yo trajimos aquí al Táchira 8 empresarios de Panamá, que fue un orgullo para nosotros, ya que pudimos llevarlos a pasear por los palomones de Táchira, y quedaron fascinados conociendo todo lo que significa la potencialidad que hay en este estado. Esas personas se comprometieron a apoyarnos, y poco a poco, desde el mismo inteligencio andino, desde la misma esencia maravillosa que tiene la gente en el Táchira, porque para mí Táchira particularmente es un estado muy especial. Perdón, licenciado. Recordamos que en el año 2014 tuvimos acá, en nuestro colegio de ingenieros, al embajador plenipotenciario de Panamá, el doctor Pedro Pereira, que posteriormente vamos a ver un video de ese diálogo, y él allí nos entusiasmó en cómo llegar con nuestras empresas, con nuestras inversiones a Panamá. Alianza K es la organización que se encarga de enseñarnos en todas las áreas. En este momento, esta visita que tienen ustedes aquí en el estado, es para enseñarnos o abrirnos los caminos para llegar allí a Panamá y a República Dominicana. Mire, yo soy portador de grandes noticias, porque nosotros sufrimos un gran problema cuando se rompieron las relaciones de Panamá, prácticamente saliendo, llegando a Caracas, se originó la expulsión del embajador Pedro, y todo el proyecto, todo lo que habíamos armado, el embajador llega aquí después de una gira por medio de Venezuela, organizada por nosotros, nos quedamos en el aire de un video, y ahora qué hacemos, en las relaciones hubo un problema muy grave, y durante casi tres años quedamos en el aire con ellos. Yo les traigo las noticias, que ahora estamos totalmente organizados, enlazados, se sube a República Dominicana y pronto a Costa Rica, que ahora estamos trabajando. Nosotros les venimos a decir aquí, ya está todo armado, y ahora con la participación, la presencia del arquitecto, o sea, Marcuso, que quiero darle la mano aquí en público, porque usted también es una digna representante argentinizo tachirense, quiero decirle que ella es la que va a encargarse de la oficina de negocio, con la dirección principal, al lado de Pedro, porque van a trabarle la llave, y le vamos a retomar todos los temas de emprendimiento, con la Cámara de Comercio, con todo lo relacionado a lo que se armó, y lo que se prometió en esa época. Esa es la gran noticia que les debo el pueblo presidencial. Bueno, una tachirense, el arquitecto Zair, bienvenida. Gracias. A Encuentro Empresarial. ¿Cómo llegas a este proyecto, a este proyecto de Alianza Cárdenas? Pues mira, a través de una empresa, unos grandes amigos, la empresa Binario Group, hice varios proyectos en el transcurso del año pasado, y parte de este año con ellos, y me comentaron sobre la Alianza, y, bueno, yo he estado viajando a Panamá, pero con negocios personales, ¿sí? En el momento, en este momento que llega ya mi instalación completa en Panamá, ellos me comentan sobre la Alianza, y conozco al licenciado Víctor. En ese momento nos ponemos en contacto, comenzamos a hablar, comenzamos a hablar sobre los proyectos que tenía aquí en Venezuela, y de los proyectos que tenía en Panamá. Entonces, empezamos a hablar del trabajo que él había hecho aquí con el embajador. Que, por cierto, disculpa, vamos a verlo aquí en el video, el mensaje que nos dejó a nosotros el embajador. La noticia ofrece ventajas comparativas que se pueden explotar y se pueden desarrollar. Por ejemplo, en materia turística, usted tiene aquí un tremendo potencial. en el aspecto agrícola, en el aspecto ganadero, con la feña y otras cosas más que... En el transcurso, vamos a ir hablando, utilizando las ventajas que tiene Táchira, que es frontera con Colombia, que tienen aquí un polo turístico de carácter importante, la explotación, la actividad turística, cosas concretas como eso. Y aquí, hemos estado conversando con algunos empresarios de Táchira que están interesados en saber los requisitos y las cosas que necesitan para ir a Panamá, para invertir y para utilizar. Muy bien. Bueno, aquí está este abreboca, arquitecto, un atachirense, que usted va a llevar nuestra industria, nuestra empresa, nuestros empresarios para Panamá y República Dominicana, que es su función. y también traerlo. ¿Qué sientes de este gran compromiso de orientarnos a los táchirenses para hacer estas inversiones? Pues mira, es un gran compromiso y es una gran responsabilidad la que estoy asumiendo y no la estoy asumiendo solo por la Alianza, la estoy asumiendo por todos nuestros táchirenses y por todos los venezolanos. Porque necesitamos ese respiro que a pesar del efecto país con el que estamos pasando esto, esto es coyuntural. Pero Venezuela sigue siendo absoluta. Venezuela es un país hermoso que tiene mucho que ofrecer. Como lo hablaba el embajador en ese momento, tenemos el turismo, tenemos la agropecuaria, tenemos mucho material que ofrecerle, tanto de forma intelectual como de forma industrial y de inversión. ¿Ya has recorrido varios municipios, has tenido varios honores? Sí, ya hemos hecho varios trabajos en varios municipios. ¿Mucho interés de parte del empresariado venezolano? Mira, muchísimo. El venezolano no está dormido. El venezolano está a la espera de un proyecto como el que estamos haciendo en este momento. Pero nosotros teníamos antes la idea que el empresariado estaba en Valencia, en Barquecimiento. Ahora ustedes se enfocan en el Táchira. ¿Por qué el Táchira? ¿Por qué el Táchira? En primero, porque el embajador se hizo responsable en el momento en que vino para acá y se enamoró de nuestra región. Y en este caso, como voy a trabajar directamente de la mano con él, él está ahorita de asesor del Senado en Panamá, vamos a trabajar toda la parte de factibilidades, de gestoría para todos estos proyectos que se quieren abrir y comenzamos por el Táchira. ¿En cualquier área? Sí, en cualquier área. Estamos abiertos a cualquier proyecto, a cualquier inversión que se quiera hacer. Porque todo es importante, todo es importante para el venezolano porque tenemos una variedad y una gama de inversionistas y de proyectistas y mucho empresario, mucho emprendedor que no solamente ve la parte tecnológica sino la parte turística, la parte administrativa, la parte de construcción tanto en Panamá y República Dominicana como en Venezuela. O sea, el cambio va a ser un intercambio entre naciones. Qué bueno. En el próximo segmento seguiremos conociendo cómo hacer negocios en Panamá, en República Dominicana, en Costa Rica y también cómo prepararnos para que cuando vengan todos estos empresarios de aquellos lugares a invertir en nuestro Estado de Táchira. ¿Salgó? Silvia, es que me confundí porque ella me dijo que íbamos a salir con el embajador. Por eso yo estaba ahí acomodándome aquí y acomodándome la calva. Entonces yo... Es lamentable de ir a ese pedacito. No, porque salimos ahí porque no sé qué pasó. Ahora, ¿con qué salimos? Dile a Silvia, ¿con qué salimos? Salimos con la red y después viene de Lorena. Y me dijo que iba a salir con lo de Yolanda. ¿Lo de Lorena? No, del video de Yolanda, de la jefa de negocio. Sí, ya. Ah, que yo te pregunto por ella. Tú me preguntas, sale el video y después yo te digo quién es o al contrario, no sé. No, todo lo contrario. O todo lo contrario. Pero estuvo bien enfocado porque usted... No, está muy bien. Yo me agafo y ya. Usted también ya nos empezó a encarreglar. Encarreglar, encarreglar. A encarreglar. ¿Estamos grabando él también? Usted me estará enfocando puramente aquí ahí. La pura carga. Te enfoco lo que puedo. Llego a estar, Llego. ¿Estás grabando o pusiste pausa? ¿Esta sí ya está bien así, no me puedo acomodar un poquitico así, un poquito más. ¿Tiene? Porque son más de telón, el de tras cámara. Claro. Usted me siento como muy... el dinero. Ajá. El está haciendo el de tras cámara. ¿Vio? A ver. Eso también es un video que sale en el mismo día. Ajá. Está bien. ¿Estamos en confianza? Vamos a poner aquí así. Yo voy a llamar haciendo más señas que un perro. No, no, eso es conmigo. Eso es conmigo. Eso es conmigo. Le van a ver los viejos de la República Dominicana. Bueno, organícese porque van a salir colorados. Es más, el video le va a llegar primero que tú, a Pedro, te va a ver, te va a escuchar, te va a ver con Yolanda, el trabajo hecho ya gracias a la tecnología de la red. De la red social. No, y cuando él se ve, también, claro, él se va a ver ahí en el programa. Ese hombre se echó una comprometida en este Estado. Por eso es que por aquí estamos desarrollándolo todo. Porque es el de boca de él. No soy yo. El que está hablando hoy es él. Es un compromiso de él con la comisita. Y además, él ha continuado pendiente. Claro. Bueno, gracias a eso que yo pude terminar de... Claro, lo que pasa es que como en el conveniente de gobierno, como rompe relaciones con todo el mundo, cualquier país que tenga posibilidad de invertir, de empresas, entonces yo, yo puramente con lo... Fíjate, el P de Mercosur que ya, ya. Ya ni por ahí. Ni por ahí. Ahora que estás buscando... Al Alba y al... Estás bien. Trineto, vago, es el único no alineado. Yo quiero dar un agradecimiento a las personas que recibieron al alineado. Eso. No, 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 Ya al final es con el mensaje. ¿No sabes que tienes un minuto? Yo y termino así. No, 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 no. Aquí te puede llevar sopi seco para Caracas. Y de una ración. Y de una ración. Que ya yo llevo. Hasta para España me puede llevar a su presencia. ¿Tú sabes que para esa lucha chidencia que hay un estafador de Caracas que estaba trayendo un tipo que se estaba haciendo pasar por el bajador y lo que había se quitó y se dio un pijo por el amor de Dios. Ahí salimos. ¿Te acuerdas? Venimos. La seña. ¿Me da con Teo? ¿Me da con Teo? Tres, dos, uno. Encuentro Empresarial agradece a su familia haber hecho suyo este programa. Y este y programas anteriores lo pueden en las redes sociales que aparecen en pantalla. Arquitecto, ya vamos en la mano, ya tenemos ahora en detalle su función para llevar a estos empresarios a estos países que para muchos son desconocidos para otros tal vez no, pero ¿cómo canalizar una inversión en Panamá o en República Dominicana o Costa Rica? El primer punto de partida es contactarse con nosotros aquí en Venezuela a través del licenciado Víctor y luego de eso del estudio del mercado que hagamos aquí en Venezuela se empieza a hacer toda esa factibilidad investigaciones y estudios de mercado en Panamá y en República Dominicana trabajando directamente con los dos con las dos naciones entonces este de primera mano sería eso y bueno no tendrían que llegar a un país a ver qué van a hacer con quién van a hablar sino directamente conmigo y junto con el embajador directamente trabajaríamos de la mano para buscar las mejores posibilidades de inversión el ramo en el que se quiere hacer la inversión y de acuerdo a eso buscamos las mejores posibilidades una especie de filtro no cualquiera puede llegar primero se filtra y ustedes le dicen allá a las empresas de estos países ya estos empresarios pasaron por todos estos requisitos para que no se vayan a meter por allí alguna persona con unos dineros de orígenes extraños ahí es investigación aquí en Venezuela entendemos que hay una persona o en Panamá que es la que se enlace con ustedes ¿cómo se llama? está en la embajada de Panamá está la jefa de negocio la doctora Yolanda Alemán yo me reuní con ella hace ya casi 15 días y está dispuesta y muy abierta y muy a la expectativa de todo el trabajo que se va a hacer allá aquí tenemos en el estudio un video que hace referencia de esta doctora Alemán ajá la doctora Yolanda y con la tercera acusa pues pasamos nosotros en el comercio marítimo actualmente hace un mes estábamos manejando el 5% ahora me invito vamos a pasar del 5% aproximadamente a un 25% a un 30% del comercio marítimo mundial eso significa pues que va a tener un crecimiento económico y algo y bueno nosotros invitamos a todo el que quiera conocer de Panamá a ver nuestras instalaciones de la bajada de Panamá y aquí en Caracas Venezuela en el Hotel Euro Birkin en el centro profesional en el piso 8 estamos a la orden le damos un saludo a Zaira deseándole lo mejor y pues nos ponemos a la orden para trabajar con una gente y ayudarla y apoyarla esta nueva labor que ella va a empezar en Sanamá y en Venezuela en Venezuela como una centro que interesante en Venezuela significa que ya hay conversaciones con otros estados de Panamá si ya las hay ya se nos está uniendo Mérida y Maracaibo mañana el licenciado sale a Mérida ya hay agenda con los empresarios de Mérida y tenemos en Maracaibo a la licenciada Lorena Paz que también está en todos los gremios de empresarios de Maracaibo entiendo que hay empresas en Caracas también ya también ya tenemos varios aliados en Caracas que también están trabajando en pro a esta a esta alianza y a este trabajo que vamos a comenzar licenciado hace 10 años o más se inicia este proyecto de manos del doctor Pedro Pereira que entiendo que ahorita es asesor en el Senado y está ahí en el Senado sientes que se empieza a recoger lo que se sembró oh Dios gracias a Dios que sí este Pedro se ha mantenido a la expectativa de paso aprovecho de saludarlo desde aquí del Táchira Pedro esto te va a llegar primero que la licenciada de Repite quiero que sepas que ella se lleva todo ese compromiso que tú hiciste con la gente de este estado gracias aprovecho de agradecerte la línea aérea que se logró ya en funciones los cuatro aviones de carga que están saliendo de Venezuela Panamá Panamá Venezuela que estaban trabadas usted se encargó de que eso funcionase perfectamente bien una demostración por cierto los dueños de esa agencia son tachidenses ya tenemos un precedente de trabajo hemos logrado que la gente entienda de esa idea de unirnos de comprometernos hay personas que han ido a Panamá creyendo que van a hacer un cambio de vida eso es muy complejo nosotros hemos desarrollado una metodología lo que hemos hecho es crear una metodología para facilitarles la posibilidad de la llegada al emprendimiento comercial el emprendimiento o la inversión empresarial tiene muchas caras no se puede hacer determinaciones sino hay un análisis una investigación previa de costos de inversión accesibilidad a la parte legal la factibilidad legal el gobierno acepta este tipo de inversiones cuáles son las características porque cada cosa tiene una situación totalmente distinta allí en estos países cuál es la mayor demanda que hay licenciado ahorita tiene una connotación bastante particular con las exclusas me decía Yolanda a quien le envío un saludo y un agradecimiento con la que tengo una gran amistad ya de bastantes años hija madre de un senador bien importante de ese país y que también va a estar trabajando con usted arquitecto arquitecto licenciado ¿cuál es el tema de las exclusas? de las exclusas se agrega una enorme necesidad de servicios servicios hace mucha falta los servicios hay una gran posibilidad desde lo más básico hasta lo más complejo porque la complejidad de la parte técnica nosotros tenemos una mano de obra en Venezuela es una tecnología estupenda nosotros tenemos caminos en los diferentes y allá se ve con buenos ojos el empresariado venezolano en este caso el tachinesco claro porque es que resulta ser que son situaciones de migración completamente distintas es muy distinta la gente que va a los piratas del caribe que van allá a llegar inventando cosas a gente que está absolutamente organizada las grandes revistas de moda son venezolanos varios canales importantes son venezolanos todo lo relacionado con un sistema de empresas de la construcción como de Grupo Panamá que es la primera constructora de América Latina y el Caribe hay venezolanos los venezolanos están metidos en todo pero esos son pequeños círculos como son pequeños círculos hay que tener las personas adecuadas que nos permitan a nosotros abrir las puertas porque esas son llaves mis queridos amigos venezolanos tachidenses en este caso son llaves llaves que conoceremos en el tercer segmento para ver en detalle arquitectos y licenciados con estas personas estos empresarios de los diferentes municipios y un poco más allá porque este programa se ve en Colombia y estamos hoy en vivo para saber a través de Alianzacar a través de la oficina que se nombró en el Uruvild cómo llegar a estos países en el tercer segmento y seguiremos conociendo más de esta oportunidad de negocios ¿qué pasó con la foto? no estoy haciendo señas que pidan las fotos ninguno de los pero la sacamos en el tercer segmento sí señor ok vamos a arrancar entonces la foto recuerde que está el tercer video con la doctora Yolanda con Lorena Paz arranquemos con ese video arrancamos con el video y seguidamente piden las fotos sí sí arranquemos con el video cuando yo le haga señas le doy chance dos minutos de que hablen de lo que representa ¿por qué no te veo? ¿por qué no te veo? porque como usted yo sé que estás ahí y de pronto yo por el culillo ya no te veo de pronto apareces allá entonces ¿por qué estás corriendo para allá y para acá? una pizarrita si lo del culillo bueno yo creo que eso no yo lo tengo de frente ya no me ve de frente ya no me ve tengo que poner mi vestí pelimetral porque si no pero yo cuando con una sola silla que me haga es suficiente sí señor yo te canto entonces entramos con el video y doy chance de dos minutos para ir a la foto entonces por aquí no corro para allá ni porque ando de rojo me ve con una sola no con una sola le hace más de una pizarra con una sola ya yo te ubiqué lo he pensado sinceramente ok listo así queda una tabla ¿cómo vamos mi querido? una tabla para la gente del mundo de las redes sociales de los sistemas CNN la parte esa jocosa esa sin editar que yo les hago llegar a todos los amigos porque les cuento una historia yo hago una editar por toda Venezuela ahora le hablo a mi gente fuera de la cámara con su permiso amigos del mundo les agradezco muchísimo todo lo que ustedes han apoyado este trabajo ya que ha sido una alianza importantísima para que todas las comunidades venezolanas en el exterior se enteren de que tenemos que unirnos para apoyar a este país llegó la hora de llamarnos a todos Venezuela nos necesita seguimos amigos si Gretta ¿cómo vas ahí? yo ahora le puedo arrancar con la imagen del español por favor ah pero este creo que salimos con un video ya dale gracias estoy entiendo licencia el arquitecto perdón yo le voy a subir al doctor para ir así no lo quitamos tanto la vaina oye arquitecto lo voy a poner ya tiene dos títulos faltan dos tengo cuatro tengo cuatro él me está poniendo ya el quinto mire arquitecto esa agarrada de mano en la cámara le mandó una energía que dice y ya venía aquí estamos en el aire por allá estamos grabando todo ahí salimos salimos con el video viene el video cortina contigo vamos contigo contigo que el audio se acabó vayan bien tres dos continuando con esta interesante manera de hacer negocio arquitecto posteriormente vamos a ver un video de un encuentro que hubo en el estado de Mérida y allí con nuestra figura de alianza K infinito al infinito sumar hasta el infinito sienten que se está sumando mucha voluntad se está sumando mucho espíritu ya la lucha no es solo del licenciado Víctor ya la lucha es aire la lucha es todos los emprendedores de Venezuela todos los artistas los músicos los inversionistas tanto que están en el exterior que tienen ese sentimiento con su país como los que todavía estamos aquí en Venezuela y sabemos que viene ese cambio y que está pronto por pasar y y bueno todos se han estado sumando y todos son aliados acá entiendo que le llamaron para este fin de semana para un encuentro del cacao en San José de Bolívar un encuentro del cacao en San José de Bolívar con el ingeniero Belkis Urbina Belkis Urbina vaya el saludo a Belkis y van a ver también conferencias con varios empresarios de la zona el estado y su 29 municipios trabajamos con poliquileros con madera con dulces con testiles con gastronomía construcción en fin somos un estado lleno de diferentes oportunidades de desarrollar nuestras empresas aquí en Venezuela y fuera para todos hay un espacio para todos hay un espacio los temas que hemos tratado y que todos salen a cotación es el turismo el turismo la agropecuaria la ganadería la parte del emprendimiento en la televisión programas de televisión canales publicidad también tenemos unos proyectos muy interesantes de nuevos sistemas constructivos de nuevas aplicaciones tecnológicas que se están creando aquí en el Táchira ese televidente que está allí ya tiene lapicero y papel en mano ¿cómo se contacta? ¿a qué número te llaman? las redes sociales estamos por por Facebook Alianza K y por Twitter por Facebook y por la página principal la página web Alianza K arroba yahoo.com y los teléfonos en este caso del licenciado que es el que va a estar aquí en Venezuela haciendo ese primer filtro para todos los empresarios que van a trabajar y de aquella oficina en el Eurobildi en Caracas directamente con la jefa de negocios en Caracas en el Eurobildi por aquí tenemos un video que me dice producción que vamos a conocer de ese encuentro como en Mérida vamos a tener también la oportunidad de recibir a todas aquellas personas o empresarios que estén interesados en obtener información de acuerdo a la actividad comercial que realizas de cómo pueden penetrar en el mercado panameño por supuesto información también de carácter legal y de carácter gubernamental porque otro país tiene otras normas y tiene otro marco político y económico que respetar en ese sentido nuestro propósito es recibir a todos aquellos que estén interesados se van a realizar foros abiertos y foros cerrados y de acuerdo a las características propias de lo que cada empresa nos traiga posterior al evento se va a hacer un estudio de mercado en Panamá para darle respuestas de la facilidad de ingresar en el mercado 3 2 vemos que se está moviendo todo el país así es por eso tenemos que nosotros aquí asumir contactarlos porque va a llegar un momento en que esto va a tener un tope va a tener ya una capacidad instalada pero estamos pensando en el otro país también por cierto el licenciado en esa alianza nos está preparando algunas imágenes una fotografía que la vamos a empezar a mostrar también están pensando estos empresarios aquí tenemos a quién aquí está nuestro ingeniero Cecilia Roche nuestros empresarios aquí en Venezuela emprendedores programas de turismo canales de televisión estos son encuentros que se han dado aquí sí esos fueron en el transcurso de lo que va de semana y parte de la semana pasada haciendo un recuento de las personas con los que reunimos además de reuniones privadas que tuvimos con varios empresarios aquí en el Táchira que nos mostramos las imágenes le preguntaba al licenciado también dentro de este enlace dentro de esta alianza también van a vender nuestras oportunidades para que vengan invertir aquí hay una complejidad en Venezuela que todos sabemos cuál es no vamos a entrar en detalles esa complejidad obliga a utilizar algunos mecanismos algunas técnicas que no son ortodoxas para nosotros poder desarrollar eso por eso vamos a crear un turismo empresarial que ya llegó a Venezuela porque ya estuvo en Jaure agradezco a Lidio el alcalde de Jaure por haber recibido a los empresarios allá y también recibido al embajador hay unos mecanismos de la cercanía del desarrollo que se está haciendo para que bajo ciertas características y ellos puedan saber que se puede hacer la inversión en Venezuela y que la legislación lo permite y no lo condena salvar la inversión en Venezuela requiere que los alcaldes participen las primeras autoridades civiles es muy importante que estén en cada mesa de trabajo porque eso le da una garantía al empresario ¿qué es lo que ellos tienen? ellos lo que tienen es una opinión internacional pero cuando ellos se montan en un avión y llegan a San José de Bolívar por ejemplo que fue impresionante lo que esa gente sintió cuando conocieron las lagunas cuando vieron la acuosidad yo digo que el Táchira no es lo que va a salvar a Venezuela el Táchira va a salvar al planeta entero es una cuestión ecológica de equilibrios eso lo dijo el doctor Pedro Pereira en ese programa que los hombres nos encargamos de transformar el mundo venimos todos de una cueva y todo lo que hay todo lo que existe en el planeta es hecho por los hombres así es licenciado muchas gracias por abrirnos la mente para que podamos nosotros estar en estos países y el arquitecto pero regálanos nuestro arquitecto Táchirense ¿qué le decimos a ese emprendedor a esa familia que está viendo este programa ¿qué hay que hacer? bueno mira el primer paso es tomar la decisión de creer en Venezuela creer que si hay un cambio y que ese cambio está a la vuelta de la esquina esto es solo coyuntural esto va a pasar y nosotros vamos a quedar nosotros los venezolanos vamos a estar aquí al pie de lucha para poder avanzar y seguir a la edad y el segundo paso marcar el 04141529365 para que nosotros podamos ponernos a su disposición corte listo ¿se nos dio el nombre en el aire? Autorefección en la repetición que vamos a hacer el domingo que vamos a subir a las redes vamos a montar de allí en los generadores de caracteres porque las redes sociales hay que juntarlas aunque el arquitecto las nombró pero también el número 0414 vamos a anotar el número del licenciado ¿es el número tuyo personal? personal ok claro vamos a montarlo entonces para que salga el domingo tú no diste el número no pero no hay problema este nos despedimos del mundo gracias por la atención estamos muy pendientes por ustedes y luego les haré llegar esta información de forma la bitácora activa el movimiento de la organización Alianza Cállida Internacional salió amigos ¡Adiós!